... Alcalde, en relación a esos cinco meses que está, pues este, esa encomienda que le dio el pueblo, ¿cómo están los avances aquí en el municipio? Bueno, iniciamos con una administración con diez mil pesos nada más que nos dejaron por el presidente anterior y con muchos problemas para poder realizar agua potable que tuvimos que implementar con toda la red, hacer las gestiones para que nos puedan proporcionar con la Comisión Federal de Electricidad, pagar lo que normalmente no se había logrado hacer durante toda la gestión administrativa anterior. ¿Y qué fue lo que sucedió? De que por seis mil pesos que no había tenido la administración anterior no pudieron contratar el servicio de agua potable como debe ser. Nosotros lo organizamos y le pudimos dar agua potable a la población desde los primeros días de nuestra gestión. Y seguimos con todos los problemas que en un momento determinado se determinaron cuando fuimos a las diferentes dependencias, por ejemplo, con agua, se debe de 50 mil pesos, en el SAT tuvimos problemas porque no se había pagado el ISR de toda la administración y prácticamente todos los problemas que conlleva el abandono de unos tres periodos anteriores en el cual nos dejaron laudos en la administración de Manuel Navarrete por casi 10 millones y medio de pesos. Nos dejaron calles en completa destrucción, nos dejaron parques completamente destruidos igual. Tenemos problemas con las calles en las cuales estamos ya implementando la pavimentación. Los juegos prácticamente en todas las comisarías de la comunidad están completamente abandonados, en un desecho completo. En la edificación, tuvimos que implementar casi 450 lámparas en la cabecera de las comisarías para poder darle luz a la comunidad y en todas las comisarías de alguna forma. Hoy vemos un panorama diferente porque a pesar de todos los rezagos nosotros hemos tenido la oportunidad de dialogar con autoridades como es la senadora Rosa Adriana Díaz, la cual nos proporcionó un apoyo de inicio de un programa de contingencias y que lo estamos implementando en la comisaría de Zaqueco, en la cual estamos pavimentando prácticamente las principales calles que habían seguido como calles nada más pedregosas y las complementamos con la pavimentación. También tenemos aquí el apoyo del ingeniero Buenfin, quien nos dio un programa para hacer también la pavimentación en las calles de aquí de nuestra comunidad de Tispehuatl, una obra que ya la estamos también realizando. Hicimos pozos privales. Ya ven que en las épocas de lluvia normalmente toda la comunidad se encharca, ocasiona problemas en el deterioro de las carreteras y nosotros pues logramos complementar en un proyecto con lo que teníamos de infraestructura y prácticamente logramos completar casi la mayoría de la población con los pozos privales y el desasolio de los otros que también ayudan mucho al desahogo de las aguas en el lugar de lluvia. Hoy prácticamente vemos un panorama de cuatro meses de gestión en el cual nosotros sentimos que estamos haciendo una aportación importante sin tener recursos, más que lo que hemos utilizado con lo que es las participaciones y infraestructura. Yo siento que estamos avanzando, que hemos dado un paso y el paso más importante es hacer las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!